Mujer no te veo hace tiempo y nadie ha ocupado tu lugar Solo esperaba este momento para que nos dejemos llevar No se si es el destino, pero nos vimos y sabemos Que pudimos ser uno, pero fuimos humo Y que nos hemos preocupado tanto del amor Que el miedo de perdernos nos hizo perdernos Lo y yo, pidiendo y tu convencida Yo mirándote de cerca y tu dándome vida Como siempre, tu cuerpo estudiando astronomía Ya a las doce me dijiste que te ibas Y ya se fue la lástima y las la Climas ya no hay más, ir a solo paz Yo se que hay cosas que no nos dejan ser más Pero que bonita es la distancia cuando se que volverás El amor duela y que aceptarlo Un pequeño error estar juntos pero más grande es separarnos Y ahora, y ahora que no existen ambos Tu esperas que a la misma hora te esté esperando Y no, 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 no me recuerdes que no pasó No, no, no me digas algo que mi mente olvidó Y sé que no te fuiste ni me fui yo Fue la confianza que se marchó Por lo visto, por lo visto si funciona en esos de los hasta luego Quisimos, quisimos dar el cien pero nos quedamos en cero Si quieres, hoy te prometo el cielo Pero este beso no significa que empezamos de nuevo Y ahora, y el amor Y no, no te veo hace tiempo Y nadie ha ocupado tu lugar Solo esperaba este momento para que nos dejemos llevar Cuando te veo hace tiempo y nadie ha ocupado tu lugar Solo esperaba este momento para que nos dejemos llevar Ya han pasado dos otoños, mami sigo en este manicomio Soñando que algún día mis noches nos ande insomnio Esperando que ese ángel entiende este demonio Pues sabemos que amar no es lo mismo que ir de novio Y es obvio que tú me quieres ver Que tan bien me deseas nadie tiene por qué saber, ok Que hace tiempo que nos vemos a escondidas Y te hago tocar el cielo cuando estás en mi guarida Tu dormida y un despierto solo mirándote a ti Inspirándome en tus labios y empiezas a sonreír Aún no creo que estés aquí, sin más que un final feliz Preferimos una historia que no tenga aquí Estar en un mundo, solo los dos Extraño decir que te amo Han pasado ya muchos años y aún te pienso Yo era solo desear tu suerte, me volví frío, tuve que ser fuerte Por el deseo de sentirte mía y no verte El verde es pa' pensar que no quiero tenerte Escucha esto, my lady, hasta el día de tu muerte Pues como tú no va a haber nadie igual Mi pasado, mi presente y mitad Mi compañía, mi dama Mi persona especial, su aroma está en mi cama Pues como tú no va a haber nadie igual Mi pasado, mi presente y mitad Mi compañía, mi dama Mi persona especial, su aroma está en mi cama Mujer, no te veo hace tiempo Y nadie ha ocupado tu lugar Solo esperaba ese momento Para que nos dejemos llevar Mujer, no te veo hace tiempo Y nadie ha ocupado tu lugar Solo esperaba ese momento Para que nos dejemos llevar Mujer, no te veo hacer tiempo